¡Gracias por ver el video! del Grupo Cultural Monovuelta. Nos van a platicar sobre una iniciativa de fomentar el uso de la bicicleta y hacer una actividad específica en la delegación Xochimilco. También nos acompaña nuestro compañero, el diputado Felipe de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena. Bien, le paso la palabra a la diputada Floribón Morales. Estamos organizando un preforo, un preforo que tiene que ver con la movilidad en bicicleta en nuestra zona patrimonial. Sabemos que Xochimilco es una de las tres delegaciones que tiene esta asignación, zona patrimonial junto con Milpalta y la zona de Tlahuac, pero la relevancia de Xochimilco es la que cuenta con más territorio en la zona chinampera. El recorrido se va a hacer nuestra rodada. Iniciamos el día viernes con un preforo. Esto va a ser en una de las plazas principales de la delegación Xochimilco, en la plaza de San Cristóbal. Después, el día sábado tenemos lo que es la rodada. La rodada va a ser en la zona chinampera, en lo que le llamamos nosotros la reserva, la reserva ecológica, la zona de los ejidos de San Gregorio y San Luis, la Xaltemalco. Y bueno, pues esto es inédito, sí se ha llevado a cabo, pero no con una intención de dar, no sólo de conocer el espacio, sino de fomentar el uso de la bicicleta en esos lugares que además guardan una belleza todavía desde la época prehispánica. Sólo quiero mencionar un poco de este foro que estamos organizando, que le pusimos ciudades hechas a mano, lo hicimos pensando en que ya no sólo es la bicicleta nuestro tema, en cuestión de ciudadanía activa, sino más bien siempre estamos pensando más allá en temas de ciudad, qué pasa con el tema del agua, qué pasa con el tema de peatones, qué pasa con la infraestructura vial, el tema del género. Y en este congreso, en este foro, vamos a tocar muchos de estos puntos, es por eso que va a ser tan grande y estamos haciendo, tenemos una convocatoria abierta de preforos, aquí la diputada fue una de las personas que se sumaron a esta convocatoria, que agradezco mucho. Estamos haciendo preforos por todo el país, de hecho a nivel Latinoamérica, este va a ser nuestro tercer, cuarto preforo que hacemos. Y pues para nosotros es un gran honor que nos inviten a ser parte de sus actividades del preforo, de que distintos diputados, empresarios, ciudadanos, activistas, académicos, estén sumando a estas actividades, pues para nosotros es un honor y un gusto que ya empiecen a tocar temas de movilidad, ya no piense que sólo la bicicleta es los domingos, un grupo de chicos sumándose medio hippies, ya somos como miles de personas interesadas en temas de movilidad, pensando en las ciudades y cómo podemos cambiarlas. Soy de un colectivo que se llama Ometeot y hacemos estos recorridos mensualmente para que se dé a conocer estos sitios que tenemos como turísticos y que se puedan rescatar. Bien ha dicho Joy, en la ciudad mucha gente no conoce estos lugares, no les da la importancia que tienen esta zona y bueno, Xochimilco tiene una cultura ancestral del agua y le queremos dar la importancia, tenemos el eslogan que se está haciendo Ciudades hechas a mano, Xochimilco es hecho a mano y tiene mucha gente que viaja y trabaja alrededor con la bicicleta, lo tenemos con los remeros, con la gente que vende en los mercados, los visitaxis. Entonces, es muy importante que ya no solamente sea el centro, el punto de enfoque, sino que también se le dé esta parte a Xochimilco como la importancia que siempre ha tenido, desde el agua, desde que también está vinculado ahora que ya se va a acercar el aniversario de Patrimonio Cultural de la Humanidad que está vinculado con la Ciudad de México, pues también se le debe dar la importancia. Yo soy en la Comisión de Cicloviajeros de parte del foro y se va a recibir a un grupo de personas de 200 personas que vienen de diferentes partes del mundo y que a esas personas se les va a dar prioridad para que vayan a conocer estos lugares, como con actividades también alternas que se van a realizar en el foro. Gracias por esta oportunidad y por daros la posibilidad de expresar en representación del Instituto de Ciclovia Superior este interés que tenemos por sumarnos a este gran proyecto. Nos parece sin duda un gran proyecto en el que podemos participar en el preforo de movilidad y visiturismo que por supuesto se realiza en el marco de la conmemoración de la Declaratoria de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad de la Ciudad de México en razón de que esto suma a las actividades que hemos realizado enfocadas a concientizar a nuestra comunidad estudiantil en todos los planteles no solamente en el plantel de Xochimilco Milpalta, Tláhuac y bueno los 22 planteles en su totalidad. Hemos venido realizando una serie de actividades y actuaciones todo este año que ahora nos dan cuenta de una encuesta que realizamos sobre el uso de la bicicleta precisamente en la zona patrimonio y bueno nos hemos llevado algunas respuestas sorprendentes en donde dice la gente bueno pues yo no uso bicicleta porque no hay las condiciones para ello yo no uso bicicleta porque al final del día no lo veo como una posibilidad real. Sabemos de antemano por ejemplo la gente que viene a Xochimilco y bueno algunos que han visitado este lugar tradicionalmente la bicicleta se usa desde hace más de 30 o 40 años en sus diferentes oficios vinculados a la zona lacustre estamos hablando de chinamperos remeros e inclusive guías es muy frecuente ir a Xochimilco y encontrar este uso de la bicicleta obviamente una movilidad dentro de este espacio donde va a ser el preforo mundial que son los barrios de Xochimilco está basada ahorita un 50% en una movilidad en bicitaxis que su nombre es bicicleta adaptada para pasaje público coloquialmente se le dice bicitaxis entonces estamos hablando de que ya existe lo que le vamos a dar ahorita es como luz se va a dar voz a estos actores que siempre han estado ahora bien parte de las actividades el día 10 se está realizando como lo mencionaron una rodada pero hay una pequeña modificación ahí se va a realizar dentro de los barrios del centro de Xochimilco por una razón el día 11 de diciembre es la declaratoria por sus 29 años a Xochimilco se le declaró como patrimonio mundial entonces esa semana digamos es la semana del patrimonio de Xochimilco entonces la idea era es visitar como tal algunos edificios algunos sitios de interés patrimonial entender cómo es esta movilidad dentro de estos sistemas y bueno para esto se visita lo que sería la ruta patrimonial Xochimilco que es un proyecto como tal el grupo Manovuelta diseñó para tener esto que sería parte del visiturismo patrimonial es algo que nosotros consideramos de suma importancia porque a veces la autoridad gubernamental no entiende cómo y de qué manera imbricarse en el tema como este de la bicicleta y supone que todo tiene que ser por un asunto de una declaratoria oficial y desde ahí se toma en serio los temas por supuesto que no debe de ser así las iniciativas de la ciudadanía son las que cuentan para que se implementen más y de mejor manera es importante puntualizar lo que nos dio un favor de comentar quienes nos antecedieron en el uso de la palabra de que existen ya rutas o se plantean algunas rutas ciclistas que son importantes y que son usadas de manera reiterada diríamos diaria por la ciudadanía en distintas modalidades una de ellas es precisamente el acercarse a las zonas de trabajo a las zonas de labor que a veces eso no lo pondera la autoridad a veces la autoridad busca que sea un lugar vistoso pero que no sea primero que nada emblemático de un trabajo preexistente del desarrollo de la bicicleta y si que sean esos puntos donde deba de apoyarse más y de mejor manera para nadie es un secreto que la bicicleta ha sido desde hace mucho tiempo una alternativa para los desplazamientos sea para la recreación sea para el trabajo y si es muy importante que a través de esta actividad se pondere más y de mejor manera la visión que tiene la ciudadanía la sociedad civil respecto a estos temas es importantísimo y por supuesto que Morena en este caso respalda positivamente esta y otras iniciativas de este tipo efectivamente el perforo se plantea en el marco de lo que es la celebración del nombramiento de ciudad patrimonio de zona patrimonial de la ciudad de México honrosamente contamos con ese con ese nombramiento en Xochimilco pero no solamente por lo que es el centro histórico sino también por su paisaje sus chinampas y por la forma de cultivo que llevamos ahí ancestral y que se ha mantenido hasta la fecha en este marco bueno vamos a tener lo que es el preforo el día 9 el día 10 tenemos la rodada en este preforo también van a participar algunas otras instituciones lo interesante de esto es que van a ir por ejemplo algunos estudiantes organizados de la UAM otros de la UNAM van a ir los de la FAT de Xochimilco entonces estamos hablando de generar una cultura el IEMS claro por supuesto él está presente estamos trabajando sobre una iniciativa en la que se fortalezca el uso de la bicicleta principalmente en los jóvenes porque además tienen tenemos alrededor de ocho escuelas de nivel medio y superior en esa en esa delegación en la que los niños los jóvenes se movilizan con bicicleta aparte de lo que por cultura venimos desarrollando había quien decía que somos un pueblo bicicletero en Xochimilco y efectivamente nos trasladamos a los embarcaderos en bicicleta al mercado con bicicleta los planteros trasladan sus productos en carritos jalados incluso por bicicletas o en los triciclos tenemos los bicitaxis como alternativa de transporte interno en los barrios ya que sabemos que hay muchos callejoncitos entonces ha sido para nosotros la bicicleta el movernos en bicicleta como una parte de nuestra vida cotidiana entonces no solamente retomarlo como una forma de transporte de vialidad sino como parte de la cultura y la conservación de nuestra identidad y de nuestra forma de vida de nuestra delegación entonces los esperamos el día viernes a las 9 de la mañana en la plazola de San Cristóbal pues vamos a estar ahí iniciando con nuestro preforo muchísimas gracias muchas gracias a todos por su presencia nada más para recapitular entonces el viernes 9 de la mañana en la plazuela del barrio de San Cristóbal entre las calles en la calle de Dalia entre Nuevo León y Las Flores en la delegación Xochimilco el preforo va a durar hasta las 2 y media de la tarde y después el sábado 10 de diciembre se va a dar la rodada patrimonial la salida es a las 7.30 de la mañana en la plazuela del barrio igual en la plazuela del barrio San Cristóbal y se va a dar un recorrido por todos los sitios históricos por todos los barrios del centro de Xochimilco los esperamos y felicidades a todos los que están convocando a estos dos eventos y felicidades a la diputada Floribón por estas iniciativas de Xochimilco de Xochimilco de Xochimilco